Y ya abren las compuertas y están en carrera por Inuna Show tratando de irse a la parte de afuera. Java Lider domina y cuando doblan la primera curva, Java Lider al frente con cuerpo y medio. Por Inuna Show para el segundo lugar a dos cuerpos, Grandson Tap, afuera al tercero. Cinco cuerpos más atrás en el cuarto lugar, Little Distorted que domina por solo el pescueso a madrugador. Van acercándose al poste de los mil metros, sigue dominando Java Lider, tres cuartos de cuerpo su ventaja sobre Puri Inuna Show. A medio, Grandson Tap para el tercero, seis cuerpos más atrás, sigue la lucha para el cuarto lugar entre Madrugador y a la parte de adentro, Little Distorted. Van ahora al poste de los 600, lucha grande, Java Lider, solo cabeza en la delantera, le ataca Grandson Tap en el segundo. A cabeza, Puri Inuna Show al tercero, a dos en el cuarto, adelanta junto a la valla interior, Little Distorted que está al frente. Cuando entran en la recta final, Little Distorted se despega con no menos de cuatro cuerpos. Saturday Waraday pasa al segundo aquí en los 100 metros finales, Little Distorted, tres cuerpos en la delantera. Para el segundo, Saturday Waraday avanza junto con Madrugador. Llegaron tarde los dos, Little Distorted ganó por cuerpo y cuarto. Madrugador para el segundo, muy cerca Saturday Waraday y el resto atrás con Perfect Senior en el último lugar. Llegaron tarde los dos, Little Distorted ganó por cuerpo y cuarto.